Denuncian el robo de un equipo evaluado en 15 mil dólares del interior de un bus en la terminal bimodal. Él estaba yendo a hacer una toma de imágenes, filmaciones y todo. Se han llevado, evaluado aproximadamente unos 15 mil dólares. Dentro de un bus que tenía como ruta a Santa Cruz, Aguascalientes, se registró un robo que duró aproximadamente tres minutos. Según se conoce, el encargado de los equipos de filmación descuidó sus herramientas y otra persona aprovechó para finalmente robarlo. Resulta que se baja el camarógrafo a comprarse una agua cuando resulta que alguien se lo alzó todas las mochilas con todo. Esta imagen es la que lograron conseguir los afectados después del robo. Este sería el hombre que se llevó los equipos y las mochilas donde habían otras herramientas. Se espera que alguien reconozca al hombre de la fotografía y lo denuncie para recuperar lo sustraído. Son cámaras, son lentes, son chips de memorias. Además de eso se tiene computadoras y otras cosas más. Tenemos ya la denuncia presentada ante la FELCC, ya los policías se han encargado de aquello.